La skin de Darth Vader, antes en los videojuegos era así, así era su skin, está padrísima, mira velo y todo eso, tiene su armadura y todo, está super chido Solo que yo no entiendo algo, ¿por qué en Fortnite le tenían que poner esta verga aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un salvavidas ¿O es qué? Está chida la skin y todo, le hicieron moderna, qué chido Pero ¿por qué esta madre y toda inflada en un salvavidas? ¿Por qué? Antes nomás tenía una armadura toda chida Y se ve bastante bien, o sea, queda bien con todo el aspecto, las botas, esto, aquí ahí tiene una armadura, no sé, para que no le empate, golpes bajos, para que no le empate o algo así, ¿no? La skin está chida y todo, ¿sabes? Pero no le queda, o sea, es que es Team Carne o qué es O sea, si me meto a partida y llega un Darth Vader, te juro, no le veo otra cosa más que el paquete De hecho lo tiene enrollado, no, hombre, pues es que ni tiene, ni siquiera tiene, ni siquiera tiene eso ¿Cuándo fue? Star Wars Episodio 3, lo partieron a la mitad, se lo quitaron, no hay nada, es robótica Son piernas robóticas, no tiene nada ahí ¿Ve este skin? Digo, está normal, está joya, ok, está perfecta, no hay nada que ver Pero acá, no manches, o sea, pues lo único que resalta es esto, digo, ¿qué rayos ponemos a la vida? ¿Por qué?